hoy 15 de mayo celebramos a san isidro labrador la memoria obligatoria de este santo patrón de madrid nos presenta a un campesino laico de vida cercana al mundo de la leyenda de orígenes humildes la pobreza de su familia le obliga a emplearse muy joven en las labores del campo huérfano fue contratado para las faenas agrícolas por un tal iván o juan de vargas devoto callado amable con todos se levanta muy temprano para visitar las iglesias de madrid y oír las misas que puede antes de ir al tajo lo cual le trae las envidias de los compañeros casado con una joven de torre laguna maría toribía santa maría de la cabeza según la tradición la leyenda ha adornado su recuerdo con anécdotas y prodigios hace brotar una fuente de un golpe de asada da a un pobre la sopa que se cocía en el fuego y la marmita se llena otra vez milagrosamente alimenta una bandada de palomas y luego se llena el costal de trigo etcétera en 1619 paulo quinto firmó el decreto de beatificación y fijó la fecha del 15 de mayo para celebrar el nuevo beato correspondió sin embargo a gregorio 15 su canonización en 1622 fue proclamado por juan 23 patrono de todos los labradores españoles la oración de la colecta nos recuerda fundamentalmente la humildad y sencillez de nuestro santo subrayando el trabajo cotidiano como elemento fundamental para la humanización del mundo y plegaria de alabanza al creador la oración sobre las ofrendas hace hincapié en el trabajo de san isidro como agricultor destacando lo que esto supone de duro esfuerzo y exigente labor fruto de la tierra que cultivó san isidro labrador regándolo con el sudor de su frente la oración del rito de comunión resalta la práctica de la caridad hacia los pobres sobre todo en su dimensión del compartir por ejemplo a seguir en nuestros días las lecturas durante el tiempo pascual fuera del tiempo pascual y hacen continua referencia al mundo agrícola y al trabajo paciente del labrador que recibe su fruto la iconografía del santo es fácil de reconocer vestido con el traje de los antiguos labriegos de castilla chaqueta y calzón corto con barba y cabello hasta los hombros en su mano una herramienta de labranza que ordinariamente es la aguijada conduce una yunta de bueyes ayudado por un ángel en su labor san isidro labrador ruega por nosotros y